bienvenidos de nuevo scott pilgrim contra el mundo el juego hoy vamos a hacer es luego enseñar un truco es una combinación de botones para obtener dinero a cambio de una vida tal vez ya lo conozcan pero vamos a hacer algo para no morirnos sólo sé para en vez de gastar tanto tiempo juntando dinero este solamente con el truco de eso lo voy a enseñar pero primero se me parece de aquí primero que nada necesitamos comprar algo que cuando los muramos nos dé vida compró el té porque es el más barato pueden cosas puede ser cualquiera de esas cosas cualquier cosa que puedan ser para llevar como éste lo que nos va a dar es 10 de hp si nos morir si se nos acaba la vida si nos morimos más bien y entonces salimos ven como allá arriba en donde tenemos nuestra vida dice un más al final es que tenemos un snack para eso lo que vamos a hacer es dejamos presionado la x bueno al menos en playstation es x x dejamos presionado siempre presionado y luego no importa si lo hacen lento o rápido solamente háganlo déjenlo pero mientras presionan la x entonces arriba dos veces luego abajo abajo izquierda derecha izquierda derecha y mientras siguen presionando x presiona el círculo también entonces lo que va a pasar es que intercambiamos una vida por dinero les agarramos el dinero pero como tenemos el snack dentro ya no nos quita la vida porque el estar nos da 10 de hp pues lo repetimos las veces que ustedes quieran para que les dé el dinero tenemos el snack salimos otra vez lo repetimos arriba arriba abajo abajo izquierda derecha izquierda derecha y círculo mientras presionamos x todo el tiempo y nos va a dar más dinero y así es todo si lo quiere repetir otra vez compran salen lo hacen y así no pierden la vida se quedan con sus vidas nada más este es el hp no y así obtienen mucho dinero lo cual les va a servir para venir aquí desde el mero principio pagar los 504 y usar comprar cualquiera de esas cosas que dan son los mejores ítems de todo de todo el juego sobre todo este que le da 10 a cada a cada cosa de esa fuerza de esa defensa 10 wp y es este a velocidad entonces con 50 monedas compran maximizan su mono al menos en lo que son los status los stats ya si quieren comprar en ese también que les da 1500 de experiencia y pueden empezar desde el prácticamente maximizados tal vez es como una trampa pero no es tan trampa porque ya lo hice alguna vez juntar todo el dinero así nomás a patín es un show mucho muy tardado muy tardado pero si se puede sólo es mucho tiempo entonces con ese con este truco lo pueden hacer ya cada quien decide si hacerlo o no hacerlo si es trampa o no pues es cada quien no pero ahí está si lo quieren estar o no es su decisión ahí está el código código del contra de las 30 días del contra no ok pues bueno eso era todo nada más vamos a bajar dejen su like si les gustó suscríbanse si no se suscrito comentarios y todo que les parece que es trampa no es trampa yo lo veo en el próximo vídeo